Y que tal amigos como estan todos señores pues bienvenidos sean a lo que va a ser un live stream en unos momentitos Este bueno no les queria avisarles que ando algo enfermo, bueno no algo muy enfermo me duele muchisimo la garganta Por lo mismo es que en estas semanas no les he dejado videos ni nada mas que el fin de semana pero no se preocupen El dia de ayer creo que tambien les deje video, hoy tambien les voy a dejar y mañana tambien Son los unicos videos que tenia aqui grabados que no habia subido, que se me habían olvidado Pero bueno este, hablando del tema de hoy, el live stream no sera en mi canal de hitbox, ok? Le voy a ayudar a una personita a hacer su live stream, les voy a dejar como primer link el live stream Bueno donde va a ser el live stream, el canal de live stream, ok? Porque parece ser que esta personita tiene problemas para la configuracion Esta bien burris Esta bien burris, esta bien mensita Pero bueno vamos a ayudarle a hacer su live stream Y pues bueno ya veremos pues que pasara ahi en adelante, verdad? No voy a salir yo, dado que nada mas le voy a decir este, los comandos Y que es lo que tiene que poner para poder hacer un buen live stream Ok bandita pues aqui les dejo el link en la descripcion El primer link es el canal de ella, ok? Este, creo me parece ser que va a jugar minecraft Este, por si se quieren pasar un ratito Buena onda En lo que pues yo subo mi video, vale bandita? Nos vemos en la próxima